Ha sido mi juramento tenerte en este momento Sentir de cerca tu aroma, tenerte aquí De todas las cosas bellas, tu sonrisa es la pionera Tus manos junto a las mías me hacen feliz Ha sido mi juramento que no escapes de mis sueños No quiero dejarte y nunca te quiero aquí Voy a gritarle a los vientos que te amo desde hace tiempo Que tú eres lo más hermoso que conocí Ha sido tu juramento, tenía tantos sentimientos Solo debiste decirlo y no cagar Sentir lo mismo que sientes, pasivo a mi gran tormento Creer que no me querías antes de llorar Sigo tu juramento, sigo siempre en adentro ¿Por qué perder más el tiempo para vivir? Hagamos que este momento aleje a nuestros tormentos Hagamos que nuestros sueños se jade hoy Soy tan feliz Soy tan feliz Solo de tenerte cerca mi corazón Soy tan feliz Llena de caricias tuyas quiero vivir Estamos juntos en esto No hay gracias al juramento Quiero estar a tu lado Por toda la eternidad Estamos juntos en esto No hay gracias al juramento Quiero estar a tu lado Por toda la eternidad No hay gracias al juramento No hay gracias al juramento En el juramento Caro el juramento Se���óquливо ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Así! ¡Venta! ¡Dat! ¡Dat! ¡Gracias!